Ocho minutos faltan para las ocho de la mañana. Nos vamos con Enrique Luna, que tiene información de última hora. Adelante, Enrique. Una mañana de tragedia, David. Excelente mañana. Encuentro en la unidad habitacional Infonavit de Estacalco, exactamente en el cruce de la avenida Patlaco con Sauce del Agua, donde desafortunadamente una persona perdió la vida. Un muchacho de 20 años que encontraba, pues manipulando lo que es este centro de carga eléctrica, este transformador, cuando de repente tocó un cable, le dio una descarga eléctrica y desafortunadamente falleció al interior de esta máquina que ves en pantalla con imágenes del compañero Luis Lacos. En estos momentos ya la zona está coronada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eso para permitir la labor de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, quienes tienen que hacer los trabajos para desconectar lo que es este transformador y por supuesto sacar al muchacho en apoyo con bomberos de la Ciudad de México. En estos momentos los habitantes de este segmento de la unidad habitacional no tienen luz eléctrica debido a la fuerte descarga que se presentó, por lo que las labores tardarán varias, varias horas más todavía. Es muy peligrosa la situación. Por el momento ya no hay carga eléctrica, pero sí los trabajadores de CFE tienen que hacer pues varias cosas para tratar de desarmar lo que es este transformador y sacar el cadáver de este muchacho de 20 años. Así la movilización policíaca en ese punto de la alcaldesa Calcón. De acuerdo Enrique, gracias por este reporte. Nosotros seguiremos pendientes ante cualquier novedad. Gracias nuevamente y buenos días. Estamos... buenos días.